En la Junta Distrital Nº 1, ubicada en la ciudad de Apisaco, se reporta todo listo para que a partir de las 8 horas arranque la jornada electoral de este domingo 7 de junio, donde clascaltecas de este distrito elegirán a un diputado federal que lo representará en el Congreso de la Unión. En el Distrito 1 hay 243 secciones, donde en la jornada se prevé la instalación de 516 casillas, de las cuales 240 son básicas, 266 contiguas 8 extraordinarias y una especial. Previamente se celebró una reunión por los consejeros y representantes del partido para detallar e informar algunas situaciones donde estuvo presente el vocal ejecutivo del INE, Marco Rodríguez del Castillo, y Edmundo Plutarco Flores Luna, consejero presidente del Distrito 1. Este distrito comprende 20 municipios y podrán ejercer su voto 291.342 ciudadanos. Previo a la jornada electoral se registró un importante movimiento de capacitadores y de personal que alista ya todo para este proceso. Sin duda, una jornada larga y llena de expectativas, ya que en todo el país se elegirán 500 diputados, 300 por mayoría y 200 vía proporcional. No olvide que este domingo 7 de junio tiene que acudir a votar, ya que es un derecho y obligación. Además, le recordamos que desde las 0 horas de este sábado 6 y mañana 7 hasta las 11 horas de lunes 8 habrá la ISECA, por lo que queda prohibido la ingesta y venta de bebidas alcohólicas. Leonel López, Sistema de Noticias.